Hola, bienvenidos a Escuela de Pintores, tutorial número 1. En este tutorial vamos a hablar del relleno, el perfilado y el degradado. Tres ejercicios muy importantes para cualquier pintor. Utilizaremos los polígonos, figuras geométricas, para ir rellenando de color, de colores diferentes. Al principio utilizaremos aguarrás o esencia trementina, un poquito, diluido con pintura, para que el pincel nos corra mejor. Una vez que tengamos ya suficientemente práctica, haremos otros ejercicios más complicados con polígonos más complejos. Podemos utilizar plantillas en paisajes geométricos, rellenando de color como el que tenemos en la pantalla. Puedes descargar estas plantillas al final, yendo al enlace que hay al final del vídeo. Los degradados es otra parte muy importante del aprendizaje al óleo. El degradado es que va cambiando de un color a otro, de una forma paulatina, suave, sin que se noten grumos, sin que haya escalones. Escalones, como veis en el fondo de esta hoja, pues tenéis ahí un rojo que se diluye con el amarillo, el azul que se vuelve verdoso, en fin, es la mezcla de los colores. Esto es fundamental cuando se pinta. Empieza con dos colores, blanco y negro, azul y amarillo, rosa y gris, en fin, la combinación de colores que más te apetezca. Y practica, practica mucho. Es muy importante en bodegones, en figuras, en degradado de la pintura. Con todos estos conocimientos anteriores, puedes construir un cuadro abstracto a base de dibujar polígonos, líneas, etc. y rellenándolas de color. Cuando pintes volúmenes, acostúmbrate siempre a utilizar pinceles grandes. Los buenos pintores se caracterizan por la utilización de pinceles grandes. Es muy importante, es fundamental. Desde el principio, acostúmbrate. Me lo agradecerás en un futuro. Pincha en el enlace que figura en Patreon, en la parte inferior, y tendrás acceso a un montón de plantillas, ejercicios, críticas, etc.